Doy la bienvenida a Silvio Klein, escritor, exlegislador y embajador argentino, defensor de derechos humanos en Venezuela ante la Haya. Bienvenido, señor Klein, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Ana María? Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, 100 días de Javier Milei en el poder. Yo soy bastante crítica en evaluar a los 100 días, me parece que es bastante injusto, incluso muy corto, pero hay quienes dicen que esos 100 días marcan un poco la pauta de cómo será el gobierno. Entonces, le pregunto, señor Klein, ¿cuál sería el balance o cómo reflejaría usted estos primeros 100 días de Javier Milei en el poder? Bueno, el gobierno de Javier Milei ha sido un gobierno que ha ganado, como lo hemos hablado en otra ocasión, contando y precisamente diciéndole en la campaña electoral al pueblo argentino que la recuperación venía por un ajuste precisamente del bolsillo del pueblo argentino. Gana con el 56% de los votos, hoy con 100 días de gestión que tiene el gobierno de Javier Milei, su imagen positiva sigue siendo del 53%. Diferentes organismos que se dedican a evaluar esto dicen que se liga todo mucho a la palabra de la esperanza y el hastío que había de tantos años de corrupción por parte del gobierno kirchnerista, entre ellos con el impas en el medio del gobierno del presidente Mauricio Macri. Este fenómeno, Milei, es un fenómeno muy particular, porque fíjense ustedes que ha hecho el recorte y el ajuste más histórico en las cajas políticas de los últimos 30 años en la historia argentina. Por ejemplo, sin ir más lejos, citando un solo caso, el PAMI, que es la obra social de los jubilados y pensionados de la República Argentina, ha tenido un recorte en estos 100 días de casi 900 millones de dólares, que son 90 mil millones de pesos argentinos, para citar solamente un ejemplo de cómo llevó adelante lo que dijo en campaña en estos 100 días de gobierno. Después, bueno, lógicamente logró bajar el índice de la inflación. Hemos tenido el último registro de la inflación correspondiente al mes de febrero al 13,3% en baja para lo que sería el análisis de lo que va a ser la inflación próximamente del mes de marzo. Ahora, y le pregunto, Silvio, ¿cuál considera usted el mayor acierto en estos 100 días y el mayor desacierto? El mayor acierto, que te lo dice el electorado, sobre todo aquel 56%, que cumplió con lo que dijo en campaña, que él habló precisamente de que no se iba a gastar lo que no tenemos, y es lo que está pasando en la Argentina. Por un lado, la gente considera el acierto desde ese lugar, y lo comparto, en tener una coherencia en el decir y en el hacer con lo que se expresó en su campaña. Recordemos que fue el único gobierno, el único presidente electo en el mundo que habló de ajuste sobre el bolsillo del propio pueblo y ganó una elección democráticamente hablando. Eso no lo podemos dejar de reconocer como uno de los hitos del reconocimiento a nivel mundial del fenómeno migratorio. Y si hablamos del desacierto, se le está un poco haciendo eco. Ustedes saben que veníamos los argentinos con mucha carga emocional de tener a una conducción por parte de Cristina Fernández de Kirchner, que era muy visceral. Bueno, si hay algo que a la gente también le está molestando un poco al común denominador, es esta visualización que tiene Javier Milei de ser un poco emocional en cuanto a sus respuestas, en cuanto a ponerse a discutir con cantantes, con conductores televisivos, en responder vía Twitter diferentes cuestiones que no vendrían a ser sumativas. Eso es, en lo global, digamos, desde mi punto de vista, los aciertos y desaciertos. Ahora, Silvio, con esta visceralidad a la que usted hace referencia interna que muchas veces nosotros no vemos, pero sí podemos decir que esa misma visceralidad es la que le está llevando a manejar su política exterior. Bueno, sí, por supuesto. Fíjense ustedes que de repente, con el caso Venezuela, ustedes no sé si recordarán que hace días atrás el dictador de Nicolás Maduro le prohíbe a las aerolíneas... ...el espacio aéreo. Porque ahí hubo un error en la comunicación. Decían que era la empresa Aerolíneas Argentinas, que es la empresa estatal nuestra, y no. En realidad, el comunicado que saca la revolución de Nicolás Maduro es que cualquier aerolínea identificada con bandera argentina no puede sobrevolar el territorio venezolano. Bueno, ¿qué han hecho las aerolíneas de bandera argentina? Tomar la parte de ese quivo venezolano como ruta, y eso es una forma también de contestarle y desafiar la posición que ha tenido Nicolás Maduro con respecto a la posición de... Bueno, lo llamaron... Ustedes recordarán que en los días pasados Jorge Rodríguez lo llamó loco desquiciado al presidente Javier Milei con respecto a que no podían enviar el material electoral para la Argentina porque ese loco desquiciado, dijo Jorge Rodríguez, no sabemos qué puede llegar a hacer con ese material que enviemos y quizá falsificar los votos que puedan llegar a haber por parte de la comunidad venezolana en la República Argentina. Ahora, Silvio, el equipo que le ha venido acompañando, porque yo creo que para los planes, para poder ejecutar todas las propuestas de campaña, él necesitaba no únicamente de él empoderarse de este papel, sino de todo un equipo que le acompañe. ¿Cómo calificarías tú cómo se ha desempeñado este equipo en estos 100 días? Bueno, a ver, el conductor de ese equipo es el presidente. Días pasados yo tuve la posibilidad de hablar con nuestra ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Burris, que también ha sido una candidata a presidente, que luego se sumó al perder y quedar fuera de la participación del ballotage, se suma a apoyar, y hoy es la ministra de Seguridad de la Nación. Y Patricia Burris destaca que puntualmente el presidente Javier Vilei respeta a cada integrante, porque yo le hice la pregunta puntual a ella de cómo eran las reuniones de gabinete, y dijo, en el marco de un respeto, en el marco de un orden, donde el presidente respeta y acata la decisión de cada ministro en su área, y por supuesto él como economista tiene injerencia en lo que es en el marco de las decisiones económicas en la República Argentina. En el resto, respeta la posición de su gabinete en cada área, y creo que eso es muy importante. Silvio, para poder adelantar, si bien comparto contigo que algunos de los recortes y de las tomas de decisiones internas dentro del gobierno lo ha podido ejecutar y lo ha podido hacer, para pasar cambios fundamentales para las estructuras del Estado y de las leyes, requiere de la aprobación del Congreso. Y ahí ha tenido como ciertas dificultades, Silvio, en poder ejecutar. Y esto también ha desencadenado una serie de protestas en las calles contra la administración de Miley, que valga recalcar que creo que Argentina debe ser de los países en donde más paros y bloqueos se llevan de toda la vida, ¿no? Sí, sí, bueno, porque tenemos un movimiento sindical históricamente muy fuerte a nivel mundial, ¿no? La CGT, la Confederación General del Trabajo, que es lo que agrupa a todos los gremios de la República Argentina, se ha caracterizado a nivel mundial por ser un organismo muy fuerte, por eso durante muchos años, pero paradójicamente en los cuatro años de la gestión del presidente Alberto Fernández, nunca la CGT hizo un paro. Hoy ya, con 100 días de Javier Miley, ha tenido un paro nacional, se prevé en los próximos días un segundo posible paro nacional, y además, bueno, diferentes paros menores de otros gremios, ¿no? Pero volviendo a la pregunta tuya, con respecto, el presidente Javier Miley envió un DNU, que es un decreto de necesidad y urgencia, que casi juntó 600 proyectos de ley. Primero la Cámara Baja, que es la Cámara de Diputados, donde no prosperó y pasa al Senado para su tratamiento, donde tampoco prospera, todo en el marco de la ley. Se habló días pasados que había una interna entre la vicepresidenta de la Nación y él. ¿Por qué se cita a la vicepresidenta? Porque en la Argentina la vicepresidenta es quien tiene a su mando llevar adelante el Senado, y la oposición política le pidió el tratamiento de una sesión especial para precisamente hablar sobre este DNU y ella, dentro, enmarcándose dentro del cuadro constitucional, acepta y convoca a este llamado a elecciones, donde finalmente el DNU no prospera y, digamos, pasa otra vez a tratamiento de comisión. Donde el presidente Miley fue muy claro y dijo, voy a cumplir los marcos legales correspondientes, voy a hacer valer la independencia del Poder Ejecutivo ante el Poder Legislativo, pero cuando yo considere que tenga la urgencia de sacar un decreto, lo sacaré y manejaré determinadas cuestiones por decreto. Silvio, te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros un poco conversando sobre lo que han sido estos 100 días de Javier Miley, donde, pues, de acuerdo a su personalidad, tanto en el país como por fuera, despierta pasiones, ¿no? Es un presidente que despierta, sin lugar a duda, pasiones. Gracias por habernos acompañado, Silvio Klein, escritor, exlegislador y embajador.